Muy buenas tardes y bienvenidos a Este es mi estilo, el reality show donde buscamos a la mujer con el mejor sentido de la moda en todo México. Ese día nuestras participantes se vuelven a enfrentar al reto ahorra o nunca, donde tienen 700 pesos de presupuesto para crear un atuendo completo. Solo podrán tener un accesorio prestado o usado y tendrán que traer su ticket de compra para darle veracidad al reto. La que gane, ganará un punto extra para la gala de eliminación. ¿Cómo sabremos quién es? Pues de las tres calificaciones más altas, la que haya gastado menos, esa se llevará al punto. Y eso sí, nuestros jueces vienen muy exigentes y no van a aceptar excusas. Quieren ver propuestas y mucho más cuando este sábado habrán dos eliminadas. Así que, ¿quién de ellas cumplirá el reto de una manera muy estilosa? Lo sabremos más adelante. Pero antes quiero darle las gracias siempre por estar con nosotros y dejarnos su comentario. Si no lo ha hecho, entra a la aplicación Tebas Teca Conecta. Es totalmente gratis, así que descárguela ya. Y ahora sí, vamos a saludar a las personas, los únicos que tienen el destino de nuestras chicas en sus manos, nuestros jueces. ¡Hola! ¡Hola, guantísimas! ¿Cómo estás, Dani? ¡Qué bárbara, qué flamenca! Sí, bailando, caribeña, moviéndome, el reto de la camisa blanca para mí. Bueno, chicos, estamos otra vez en el reto. Estás preciosa, Vanessa, Claudio. Punto. En el reto Ahorra o Nunca, un reto que es bastante interesante, pero ¿qué consejo le da a una persona que tiene que ir con un presupuesto limitado a comprar? Que se metan a donde no se imaginen que van a encontrar, porque la moda así es. De repente la prenda estrella aparece en donde menos te imaginas, hasta en un supermercado. Ya sé, a veces discriminamos a ciertas tiendas, no voy a entrar ahí, no voy a conseguir nada y entras y cosas fabulosas y entras. Claro, con creatividad, claro. De repente ves tienditas a las que ni loco te meterías, o sea, porque dices, ay, no, esta tienda es como de ñoras, esta tienda es de gente mayor o de, ya sabes, o sea, como, y de repente ahí hay cosas espectaculares. Ay, así es, las chicas tuvieron una semana pasada bastante intensa con este reto, pero ahora, como ya le habíamos mencionado, iba a ser una sección fija aquí en Este es mi estilo, así que, chicas, bienvenidas, un martes. Aquí vamos a ver cómo les fue nuevamente con este reto. Pero bueno, ya ustedes son unas expertas, después de la semana pasada, creo que desarrollaron un buen callo, así que vamos a comenzar rápidamente con nuestra primera participante de esta tarde, que es Crisia. Crisia, Crisia, Crisia. Hola, Bani. Bienvenida a este reto que les gusta, les asusta mucho. Sí. Y más cuando estamos a final de temporada de las ofertas. Ya sé. Pero primero dime, ¿a dónde vas con ese look? Con este look, mi familia y yo vamos a ir a pasear a Coyoacán. Muy bien, a Coyoacán, un dominguito se puede decir. Sí, un dominguito, yo no conozco, entonces me van a llevar y pues para conocer, me han dicho que es muy, muy, muy bonito. Pero Buenara, cuéntame el precio de tu atuendo. Mira, el vestido me costó 350, 349. Las sandalias, 149, las perlitas me costaron 60 y los aretes 59. Y mi bolsa es el accesorio prestado. ¿Prestado de Geralt? ¿O no? Sí. Ya nada más, ya creo que se está inclinando por el Club Elite. Se te dice las ofertas donde ir todo. Que me presten uno y uno plástico. Es un total de 617 pesos. ¿No te fue mal? Hasta te sobró algún hito ahí, pudiste haber comprado algo más si tuviera. Te invito a pasar. Gracias, Vani. Crisia. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Oye, a ver, ¿me puedes decir qué onda con esa bolsa? ¿Cuál es la realidad de esa bolsa? Si ayer la traía Geraldine, es la misma, se la prestaron. ¿Cómo está la mecánica? Cuéntame. Sí, sí me la prestó, pero ya, o sea, yo ya la había visto, pues. Quizá no es tan buena opción utilizar esa bolsa si el día de ayer la utilizó Geraldine con un vestuario que realmente todo era liso. ¿Me explico? O sea, no tenía muchas texturas. Entonces, automáticamente, en cuanto la veo, digo, ah, es la bolsa de Geraldine. Ok. Y no es la intención. La intención es concentrarnos en tu look y desafortunadamente no siento una propuesta. Nuevamente te lo digo, me encanta saber que tienes conocimiento de tu figura, te ves muy bonita, pero quisiera también, y te invito, no, eso no te invito, te voy a retar. Va. O sea, estaría padre, quizá, que con ese propio presupuesto también me puedas contar otras historias. Sí, muy bien. Crisia. Hola. ¿Cuánto te costó el vestido? Trescientos cuarenta y nueve. Trescientos cuarenta y nueve pesos. La verdad es que es un vestido que te queda muy bien. Me gusta el estampado con el fondo oscuro y la flor en azul celeste. Me gusta el vestido, pero no me gusta el conjunto total. No me gusta mucho el peinado que escogiste. Siento que en el reto ahorra o nunca tienen que echarle más kilos y más ganas y, obvio, más estilo a su arreglo personal. Ok. Porque tienen que compensar lo que no me puedo gastar aquí, pero sí me lo puedo gastar aquí. Ok. Entonces, hay que jugar un poco más con esos looks. Te lo doy como tip. ¿Va? Va. Muchas gracias. Hola, bonita. Hola. Los zapatos están lindos. Neutralizan muy bien. Gracias, Crisia. Te ves muy bonita. Y, como siempre, tu mejor accesorio es tu sonrisa. Preciosa. Gracias. Bueno, ahora es momento de darle la calificación a Crisia. Ahora. Muy bien. 6 puntos, Crisia. Tienes que apretar. Vamos por más. Vas, por más. Gracias. ¿Va? Sí, gracias. Ahora vamos con la participante número 2. Ella es Julissa. ¿Cómo estás, Julissa? Mejor. Ya, tranquila. Sí. ¿Cómo te vas sintiendo también del estómago y todo? Ya, mejor mi estómago ya. Ya, ahí va. Pues cuéntame, ¿a dónde vas con ese look? Pues bueno, yo voy con una amiga a un restaurante, bueno, a un café que está muy de moda, que es todo en color rosa, que está por Santa Fe. Queremos irnos a tomar fotitos para nuestro Instagram. Y pues bueno, este es mi look. Ahora sí, cuéntame, ¿cuánto cuesta todo? Pues bueno, mi inversión, yo siempre invierto en los zapatos porque son mi objeto del deseo. Ay, ya sé, te entiendo. Estoy endeudada, pero qué bien zapatos tengo. Yo lo sé. Estos zapatos me costaron 299 pesos. Bien. Estos shortsitos me costaron 199. ¿Cuánto te costó el chalet? 184.50. Y este es mi bolsa. Muy bien. Ese es un total de 682.50. Ah, muy bien, muy bien. Te invito a pasar. Hola. Julissa. Hola, David. Me encanta lo que traes puesto. Gracias. Lo que más me gusta, sin duda, es la cartera. Se enamoró. La verdad, sí. Fue amor a primera vista desde el... Fue así de... ¡Ah! ¡La quiero! Pero te voy a decir algo que me hubiera encantado que hicieras con este look, que a lo mejor no se te ocurrió. A ver. Ahorita te lo voy a revelar. A lo mejor sí estaba me pensando en revelar. Esto mismo que traes puesto, el short te costó 199 pesos. Sí. Yo esto mismo, si me lo hubieras traído con unos bikers, con unos ciclistas, igual me hubiera encantado, porque es parte de las tendencias más importantes que hay para este año. Pero te ves, de verdad, te ves muy, muy bien. Me gusta mucho lo que traes. Te felicito. Gracias. Hola, Julissa. Hola, Edith. Te ves hermosa. Gracias. Estamos todos enamorados de la cartera. De tan buena factura. Felicidades. Gracias. Estas son las compras inteligentes, que es donde de pronto uno, llegas y ves algo muy lindo, pero la factura no es buena. Se te ve muy lindo el chaleco gris, el zapato verde, todo combina lindo. El peinado está padre. De mi lado, creo que ves todo pequeñuela, te ves muy bonita. Gracias. Julissa. Hola, Shani. ¿Cómo estás? Bien, mejor que ayer. Ya ahora sí haciendo amistades, ya te vi. Sí, eso. Viendo en qué clan voy a entrar. Está bien. Oye, pues mira, vamos a hablar de tu look. Actualmente está esta tendencia de tipo los sacos como si fueran vestidos. O sea, realmente es el diseño del saco, pero más tipo un vestido. Quizá podías aplicar este tipo de tendencia con el chaleco porque te queda largo. Encontrando, no sé si en la tienda donde fuiste había unos shorts como del conjunto del chaleco. No, es que no se imagina ni dónde lo compré, fue de supermercado. Por aquí muy cerquita. Bravo. Ok, pues súper bien. La verdad es que te digo, creo que eso le hubiera dado un plus para mí, porque entonces, como a veces lo menciona David, es algo que no es accidental, sino que lo estás haciendo con la conciencia de que es una tendencia. Pero fuera de eso, te veo muy bien. Me falló nada más ese detalle. Muy bien. Gracias. Pues muy bien, es el momento de darle la calificación a Julissa. Ahora. Ay, muchas gracias. Muy bien. Es tu calificación más alta, ¿verdad? Sí. Ay, te felicito, mi Julissa. Mucho ánimo a seguir trabajando y a seguir proponiendo. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos con la participante número tres. Ella es Geraldine. Hoy me traigo mi tacita. Ahora está bueno el chisme. ¿Sí? Sí, está bueno. No, eso es como un cafecito con la amiga y te cuenta el chisme. ¿A dónde vas con ese look? Cuéntame tu historia. Pues fíjate que sí funcionó ir al bazar con la suegra. Sí, especialmente cuando le compras cositas a la suegra, la invitas a comer. La estás comprando. Algunos accesorios. Me está funcionando porque el día de hoy me invitó a una cena muy formal y muy elegante en la casa de los jefes de mi novio. Pero como me quedé sin dinero... Ya son novios, espérate, ¿ya son novios? Ya son... no somos novios. ¡Qué bárbara! Estoy contenta, amiga. Contentísima. Contentísima. Obvio, obvio. Lo malo es que para comprar el outfit solo me quedaron 700 pesos. ¡Qué bárbaro! Ya sé, eso pasa, pero uno se tiene que ver de mucho más de los 50 mil. Exacto. Entonces ahora sí dime cuánto te costó para entender. Exacto. Pues aquí la creatividad fue lo que imperó porque ya las rebajas están muy limitadas. Pero los zapatos me costaron 149. ¡No, ganga! ¡Ganguita! ¡Ganga! Esta faldita que me encantó, creo que también como 139. Ahorita que nos pasen bien los precios. Espérate. ¿Es en serio lo que estoy escuchando? Los zapatos te costaron 99.50. Eso, exactamente, 99.50 porque fue en esta tienda que conseguí cosas increíbles a un precio así de dos por uno. El top 139, el cinturón... No, tu top 99 también. Ah, 99. Me están confundiendo ustedes. 99.50, el cinturón 49. ¿Es un cinturón? Es un cinturón, pero como que lo vi muy plano, entonces le quise agregar un toquecito para que no se viera tan... Geraldine Designs, o sea, Geraldine Diseños. Ya me está saliendo lo de Catita. Gracias, Catita. ¿Y tú que le querías dar cuello? Qué barro. Sí, no, no, no. ¿Qué fue? ¿Y los aretes? 49. ¿Y eso es tu toque? Sí, esta bolsita fue la que compré hace dos semanas en aquella tienda que no nos dieron ticket de electro. Y eso es un total de... ¡446 pesos! ¡Yay! Te invito a pasar. Gracias. Hola, Geraldine. Hola. Me gusta mucho el zapato, se ve lindo, se ve gracioso. Diez por el zapato. La falda me encanta, me gusta el color rosa sutil. Esta cosa de bailarina es muy lindo, conjuntaste las dos piezas muy bien. Muy linda la blusa, negra, es un negro negro, no es un negro pardo. Gracias. El cinturón se ve muy bien, hay que fijarse mucho para darle que es un cinturón. Y la bolsa, yo creo que es un accesorio perfecto. Gracias, Bonita. Gracias, sí. Geraldine, solamente porque tengo muy bien cosida la quijada, no se me cayó. Porque literal, ahora sí me dejaste con la boca abierta. Me cuadré. Ay, muchas gracias. Neta, la verdad es que te ves estupenda. Ay, muchas gracias. Yo no te veo barata por ningún lado, de hecho te veo carísima de París. O sea, me encantó todo, hasta tu peinado que lo odié, me gustó. O sea, para que me entiendas. Esto es exactamente lo que espero del programa, no del reto, del programa. Esto, o sea, que traigan estas propuestas que a mí me parece como una inspiración como de balerina. Me encanta todo el rollo de este look que traes. Me lo hubieras podido traer entre semana y me hubiera igual encantado. Y estás maravillosa. Muchas gracias. Geraldine. Gracias. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Conmovida. Conmovida. Sí. Bueno, yo no sé si te vayas a conmover mucho con lo que te voy a decir. Ahí va. Pero mira, justamente lo que llevo tratando de explicarte es que a veces siento que te metes en ciertas historias o personajes o cuentos o cosas así, que te digo, me recuerdas a esto, a esto otro, ¿no? Como si te caracterizaras de ciertas cosas. En esta ocasión yo siento que estás inspirada precisamente en una bailarina, pero estás inspirada. O sea, no te veo de bailarina en una clase de ballet, me explico. Siento que tienes esa esencia del ballet, pero adaptado en un estilo que se ve padrísimo, que te ves sofisticada, que te ves elegante, que inspiras. Que yo, o sea, llevo media hora diciendo, ¿y cómo le hizo para amarrarse el cinturón de esa forma? Y quiero que nos cuentes, por favor. Bueno, es un cinturón de tela, entonces lo que hice fue poner la parte del detalle aquí en el hombro, le hice un moño aquí y un moño atrás. A ver si te puedes dar la vuelta para que la gente que está en casa también lo vea. Y si ven un cinturón así, sepan cómo pueden aplicarlo. Sí, súper. Una blusita súper sencilla en algo súper lindo. Bueno, pues, si tú logras entender esta fórmula, que sea la inspiración, que agarres la esencia de esas ideas o de esos cuentos, esas historias, esos personajes que te inspiran a ti, y los lleves a tu estilo, sin duda vas a ser una de las finalistas de esta reality. Felicidades, Geraldine, te ves espectacular. Muchas gracias. Muy bien, la calificación para Geraldine. ¿Están listos? Ahora. Ay, muchas gracias. Calificación. Perfecta, Geraldine, estás llorando. Ay, sí, no sé por qué. Estás muy emocionada. Ya no voy a llorar. No, ¿por qué no? Las lágrimas no son malas y a veces mejor sacarlas. Muchas gracias. Ahora vamos con la participante número cuatro. Ella es Lucía. Lucía. Hola. ¿Cómo estás este día? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal el reto? Bien, padre. A mí me encantan las ofertas. Bueno, pues, cuéntame, ¿a dónde vas con ese look? Con este look voy con mis sobrinas a comer hamburguesas y después las voy a llevar a un centro comercial donde hay juegos mecánicos. Pues, muy bien. ¿Cuánto te costó todo? Mira, te platico. Los zapatos me costaron 299. Bien. Los jeans, 269. El body, 99. Y me regalaron la vista. Dos por uno, estas mujeres. El dos por uno, qué bárbaras, ¿eh? Y esa es tu pieza agregada. Sí, esta es mi pieza. El total es... 667 pesos. Te voy a mandar a la línea con los dos. Gracias, Val. ¡Anímate, Lucía! Lucía. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Eso. Oye, Lucía, pues mira. Dime. Están muy equivocadas y creen que no te favorece. Sí te favorece. Yo sí siento una propuesta y creo que quizá el tener un bajo presupuesto, a ti en particular, te presiona para salir de tu zona de confort y empezar a echar a volar tu creatividad. Porque creo que las mejores calificaciones que has tenido han sido en los retos de ahorra o nunca. Claro. Entonces, yo lo que quiero es que si tú con ese poco presupuesto te sales de tu zona de confort y empiezas a echar a volar tu imaginación, ¿qué podrías hacer teniendo más opciones? Ahora nada más falta que esto que estás haciendo lo potencialices, ¿ok? Súper, gracias. Lucía. Hola. ¿Todo esto lo compraste tú? Sí. ¿Quién más? ¿Y solita? Yo sola, con mis manos. ¿Tú solita? Sí. Agotada, aparte ya. ¿Solititita? Sí. ¿No te ayudó ni tu marido? No, no estaba, te lo juro. ¿Qué? No sé por qué. Es que no sé, pero siempre como que las mujeres bonitas son medio mentirosas ellas. Ah. ¿Qué eres? No, yo no soy mentirosa. Ah, pensé que ibas a decir, no, yo no soy bonita. No, bonita sí. Entonces, si eres mentirosilla. ¡Ay, qué malo! La verdad es que te ves muy bien. Gracias. Digo, sin ser así la propuesta del siglo, yo creo que es una muy buena propuesta. Gracias. Y me gusta ver que cuando quieres puedes, Chava. Gracias. ¿Estás segura que lo compraste tú solita? ¿Mande? ¿Tú solita? Sí. Ok. Hola, Lucía. Hola. Me gusta, me gusta la propuesta. Sí hay propuesta. Tiene varias tendencias y eso está lindo. Lo que menos me gusta de esto es la bolsa. Me hubiera gustado algo más vivo, quizás una bolsa neón. Digo, ok. Ya, jugando. Pero me gusta y me gusta mucho. Gracias. Pues muy bien. Es momento de darle la calificación a Lucía. Y ahora. Gracias. Muy bien. No te fue nada mal, Lucía. Qué padre. Pues a seguir trabajando, aprieten. Sí. No se confíen, ¿va? Gracias. Ahora vamos con la participante número 5. Ella es Baira. Hola, Bane. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Este reto cae. La semana pasada Apio te dijo que no estabas hecha para este reto. Yo creo que no. ¿No? ¿No es un reto que realmente tienes que buscar tanto? Pues, o sea, yo creo que todas podemos economizar. Sí me ha costado bastante trabajo. Y yo, la verdad, no compro cosas caras. Pero de verdad es que no es nada de presupuesto 700 pesos. O sea, de verdad, sí está bastante... Rudo, es rudo. Rudo, o sea, porque la ropa en realidad no es de buena calidad. ¿Y a dónde vas con ese look? Ok. Yo pensé este look para ir a un bazar. Ok. A encontrar como de esas como gangas, pero que son unas joyas. Amo. Y entonces pensé en ir muy cómoda, muy relajada. Pero sí que llamar a la atención con un peinado, con algo de print. Ok. Cuéntame los precios. Bueno, tenis 300, bueno, 299, los pantalones 199 y esta blusa 90 pesos. ¿99? 99. Sí, 99. Exacto. Con un total de 597 pesos. 597 pesos. Pues muy bien, te invito a pasar con nuestros jueces. Gracias, Juan. Mayra. Hola, Dave. Tú solita lo dijiste. ¿Yo? Sí. ¿Qué dije? Básica. Me parece que este es un look muy básico. Camiseta, jeans, tenis. Y Mayra, o sea, eso no debe ir junto nunca en una oración. ¿Ok? Ok. Paz, Edith. Gracias. Hola, Mayra. Hola, Edith. Los tenis están padres, están cool, están chidos. Los jeans, obvio, se te van a ver muy bien. Quizás un poquito más largos y que te los hubieras doblado, les hubiera dado alguna onda. Me gusta mucho la playera. Y la bolsa, sí me hubiera gustado que le hubieras dado un backpack. Hay muchas cosas aquí como que van mucho en contra del backpack, del sacado o de la mochila de espaldas. Yo soy súper, súper, súper fan. Me encantan las bolsas de espaldas. El peinado bien, todo bien. Solo Mayra es básica. Gracias. Mayra. Hola, Sha. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. Oye, digo, es obvio para la gente que sigue el programa que tú eres la participante más fuerte porque es la que más ha ganado. Cosa que hoy, si alguien acaba de empezar a seguirnos, va a decir, ¿a poco? Entonces, yo quiero que tú me digas, ahora que sabes que, pues, vamos a exigir más, ¿qué le hubieras hecho a la playera? La verdad, me gustó mucho la frase de influencer. A lo mejor la hubiera cortado como y le hubiera quitado una manga. Córtala, Córtala. Quiero que tú nos demuestres a nosotros, a tus compañeras y al público que nos está viendo, por qué tú eres la participante que más veces ha ganado en Este es mi estilo. Bueno, vamos a ver cómo ese look puede tener otro giro y no verse tan básico como nos lo estás presentando en este momento. Perfecto. Voy para allá. ¿Quién va a supervisar este reto? Yo. ¡Vamos, Mayra! ¡Tú puedes, la corrista! ¡Súper bizaste, Mayra! ¡Checadísima! ¡No! Nada de que a Chuchita la bolsean, ¿verdad? ¡No! Ahora sí, mucho más lindo. Ahora ya te ves básica, linda. Claro, ya tiene una propuesta. A ver, cuéntanos, ¿qué hiciste, Mayra? Bueno, el churrito que traía aquí atrás, el nudito, lo deshice y ya nada más bajé. Es que iba a cortar la blusa, pero pues obviamente... Pero tu supervisor te dijo que no. El supervisor me dijo que no. Entonces nada más metí el hombro y amarré lo que me sobraba de tela acá abajo con la manga. Y ya. Ok, entonces no hubo necesidad de tijera. Sí. Esa es la tijera. Sí. Que ahora te voy a decir algo. Hay mínimo unas 10 maneras. Sí, claro. 15 de poder hacer cosas diferentes con sus playeras, así sin chiste en la casa que dicen, esto es tan básico. Otra manera también para que no se vea la cosa, luego, luego cómo la cortaste, quizá agarran su playera, la cortan, cortan el cuello y después de cortar el cuello, porque obviamente está esta costura para dejar los hombros más abiertos, jalan la blusa y automáticamente al jalarla de las esquinas se enrolla. Entonces naturalmente ya se enrolla, ya no se ve que lo cortaron con las tijeras, estírenlo. Y en este caso, por ejemplo, tú que también tienes un super abdomen y que se te ve muy bien por la forma de los jeans que traes, también podías jugar con la parte de abajo. La mejor manera de hacerlo es igual con una centamétrica de la altura de su hombro al ombligo, marcan con una pluma, así, con un plumón, de ahí cortan con las tijeras y jalan otra vez para que se enrolle. Esa es una idea básica, o sea, sencilla, pero hay muchas formas en que pueden presentar una playera con unas tijeras y pueden hacer magia. Y vamos a hacer algo más. Quítate los tenis, Julissa, préstanos tus zapatos, a ver si entran. Ah, no, sí. A ver, Mayra, ahora modela hasta la estrellita, hasta la marca para que la gente vea la diferencia. No, no me sale la voz. Ya no me veo básica. No, pues es que ahora ya te ves con onda. Y sigues estando dentro del presupuesto. Exactamente, le costó lo mismo los tenis que los zapatos, ¿no? Más o menos, 299. Ah, no, sí, igualitos, ajá. O sea, estás en tu presupuesto. ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Eso, Mayra! Ya me siento yo. Ahora, ¿ya entiendes por qué Mayra y básica nunca deben ir en la misma frase? ¿Y estás en el presupuesto, Mayra? Sí. ¿Cuestan lo mismo esos zapatos que tus tenis? Sí. Mira para allá. ¡Auch! ¡Auch! Ahora sí, es momento de darle la calificación a Mayra en tenis y con camisa normal. ¿Listos? ¡Ahora! ¿Cero? ¿Qué te mereces? ¡Ay, por lo menos! ¡Ay, Mayra! Es que la verdad fue diferente, no te habíamos visto así. Yo dije, ¿y es donde dejaron a Mayra? Muy bien, gracias. Gracias. Ahora vamos con la participante número 6. Ella es Kat. ¡Hola, Kat! ¡Hola, Vane! ¿Cómo vas? ¡Bien! ¡Gracias! Cuéntame, ¿a dónde vas con ese look? Voy a un antro alternativo. ¿Un antro alternativo? ¡Qué música acá! Ya sabes que tú me tienes que poner en el ambiente. Es como esta de... ¿Vas a un antro llamativo alternativo? ¡Ay, perdón! Sé que es raro un antro llamativo. Ok. Pues muy bien. Ahora sí, cuéntame tus precios. Precios. Los botines, 150. En un bazar. El vestido de abajo, 249. El de red, 199. Los aretes, 39. Y la bolsa, ¿no? Los aretes como 30, ¿no? Es mía. Como 30. Ah, sí, 30. Ok. Y la bolsa es tu accesorio pintado. ¡Oh, sabe! Con un total de 628.22. Muy bien, muy bien. Te invito a pasar. Va un antro alternativo así de... Bueno, sé malísima. Pero vamos a comenzar con Andrea, que me da la impresión que también le gusta en esos años. Me hubiera gustado igual y algo más en las orejitas, unos aretes padres y... Sí, nada más, yo creo que nada más. Igual y un cinturón. Porque se ve la línea de la costura un poco trángalas. Igual y un cinturón. ¿Qué es eso? O sea, diccionario, Andrea, explícame, ya que eres esa historia. Trángalas. Sí, como miau. O sea, se ve la costura. Trángalas significa, por favor, rayita, rayita, significado. ¿Qué es? Trángalas. Pues sí, como mal, mal, maltrecho. Trángalas. O sea, chafa. Sí, no, chafa. Como la línea. Un cinturón. Traté de buscar un cinturón que... Que escondiera esta costura, pero la verdad no encontré ninguno con el presupuesto que me quedara. Que sí hiciera esta... Cerrar el círculo, o sea, integrara. Entonces preferí dejarlo así, porque si no iba a parecer que era el cinturón que tenía en casa y que se lo metí. Sí, no. Ah, bueno, pues ahora sí te voy a enviar al trángalas, Colosco. Sí, vámonos al trángalas. Ve al trángalas. Te doy un trángalo. Hola, Kat. Hola, Edith. Sí se ve trángala. Entonces, yo creo que lo hubieras podido solucionar. Sí, con un cinturón, totalmente. No, pues ya, si no tenemos un presupuesto, te compras un mini tela, una tela, y costura, haces una trenza y te haces un cinturón hasta medio medieval, una cosa así ya rara, ¿no? Y para que se le quite el otrángala al look. Está muy chistoso la palabra. Me gusta tu mochilita de espaldas. Es de espaldas, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ay, qué bueno. Ay, me siento liberada de ver por fin una mochilita de espaldas. Me encantan las botas. Acabo de ver unas carísimas, muy parecidas. Qué bueno que encontraste estas. Después nos tendrás que pasar anuncio oportuno. ¿Dónde, dónde, dónde? Están muy padres. Felicitaciones, mi querida Kat. Gracias, Edith. Kat. Shanik. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Qué bueno. Bien. Me gusta que propongas. Al usar una transparencia, que creo que es algo que te gusta, porque ya te he visto varias veces usarlas, me hubiera gustado que hubiera sido más corta, o sea, que tu vestido hubiera sido más corto en la parte de abajo, porque ya estás jugando con la transparencia que es larga. Entonces, para que se vea no solamente el contraste de color, sino el contraste de las dos propuestas, que abajo es un vestido más corto y completamente la transparencia larga hasta donde llega la bota. Otro detalle es que al tener un neón, el cuello, pues se ve el detalle de que realmente el cuello de la transparencia es más ancho y que no quedó a la medida. Bueno, yo lo puse así para que se viera como la tirita. Ah, o sea, fue intencional. Ah, pues no. Yo creo que hubiera sido mucho mejor opción... Taparlo. Taparlo. Entonces, sí hubiera sido mucho mejor si hubiera estado a la par y por supuesto que el vestido de abajo, si vas a jugar con la transparencia, que se sienta lo sexy. Entonces, hacerlo más corto. Fuera de eso, me gusta que hayas propuesto, me gusta que te salgas de tu zona de confort, que nos hagas platicar, intercambiar ideas, opiniones. Eso es lo que queremos, porque enriquece el programa y sobre todo te enriquece a ti. Gracias, Shaq. Kat. David. Exactamente este vestido de malla es lo que yo hubiera querido verte el día que trajiste el top y los bikers de este mismo color. Exactamente. Ah, sí. Los botines me fascinan, que las botas me parecen una megapieza y el vestido de malla también. Gracias. Oh, sí. Muy bien, es momento de darle la calificación a Kat. ¿Están listos? Ahora. Gracias. Muy bien, Kat. Qué bueno que sigues experimentando, que la experiencia de la semana pasada no te haya limitado. Continúa. Y así lo haré. Gracias. Ahora sí, vamos a continuar con la participante número 7, que ya es Italia. Italia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿qué tal el reto? No soy muy buena con esto. No es mi fuerte, la ahorro nunca. Nunca. Endeudadas, pero fabulosas. Exacto. No, pero no. Hay que ahorrar, hay que hacer el presupuesto y sabemos que no siempre podemos excedernos. Es que sí consigo algunas prendas, pero no como que no todo. Vas a tener que... Me gustaría que Geraldine me acompañara. Sí, justo. Yo creo que van a tener que fusionarse o cambiarte de bando. Plástico Elite, algo así. Plástico Elite. Si renuncia a su grupo, las plásticas... ¿Y se incorpora al grupo Elite? Sí. Bueno. Pero bueno, cuéntame, ¿dónde vas con ese look? Bueno, estoy en Guanajuato y voy a conocer el callejón del beso con mi novio. ¡Eh! ¡Qué romántica! Presumiendo uno que está sola. Bueno, cuéntame, ¿cuándo te costó todo? La sandalia, 149, la falda, 199, la del top, 154 y los aros, 49. Muy bien. Y ese toque mío. Bueno, de Brenda. Me lo prestó Brenda. ¡Brendu! ¡Brendux! ¡Alud! ¡Brendux! Yo creo que es momento de ir a la línea con los jueces. Vamos a ver. Cuidado que no termines en el Museo de Momias. Italia. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Pues mira, creo que hablando de las propuestas, entiendo que vas a estar en Guanajuato. La falda, la verdad es que es muy bonita. Gracias. Se ve una falda, o sea, bien, me explico. Sí. Obviamente lo opuesto al tema de la playera, ¿no? Se ve como una playera blanca de algodón, ¿no? No hay más que explicar. Y creo que aquí tal vez es donde quiero que entre su creatividad. Que quizás si dices, bueno, ya tengo esto, ¿cómo puedo complementarlo para que realmente sea un look con propuesta? ¿Qué tal que, cuál es el accesorio que traes de tu casa? Este, la bolsa. Sí. Ok, quizás algo, un monedero, no sé, lo que tú quieras, pero apostarle tal vez a un sombrero. O sea, a mí me hubiera gustado más verte así con un sombrero cool de estos que, aparte por la forma de tu cara, te van muy bien. Fuera de eso, obviamente se te ve todo muy bonito. Gracias. Hola, Italia. Hola. Me gusta muchísimo la bolsa. Ay, muchas gracias. Me gustan las cosas de mimbre. La falda, me gusta mucho el color ladrillo. Y a mí sí me gusta mucho la... El top. La playera, el top, algodón blanco, algodón. Sí. Me gusta muchísimo. Gracias, preciosa. Hola, gracias. La verdad es que con 551 pesos, que fue lo que te gastaste, yo me hubiera gastado un poquitito más y hubiera yo comprado 1.40 de tela de 1.40 de ancho y me hubiera yo hecho un súper fular que te complementara, que te lo amarraras en la falda, que te lo pusieras como, no sé, como chalina, o sea, algo que me diera ese toque. Porque lo que traes es muy básico, te queda muy lindo, pero me parece que le falta el complemento. Sí. A esto lo veo y te lo veo sensacional porque me encanta, pero siento que falta, o sea, que te falta un elemento más. Y acuérdate que en Ahorro Nunca, mientras más elementos hayan, obviamente más nos apantallan. Claro. Gracias. Gracias. Pues muy bien, es momento de darle la calificación a Italia. ¿Están listos? Ahora. Gracias. A seguir trabajando en Ahorro Nunca que tanto te vuelve loca. Porque no nos ponen gasta o nunca, o algo así. Gasta o ya. Algo así, ¿no? Gasta o ya. Gasta mucho. Bueno, muy bien. Gasta mucho. Gracias. Ahora vamos con la participante número ocho. Ella es Diana. Hola, Ani. Ay, mi Dianita, mi Dianita. ¿Qué voy a hacer contigo y tus brazos? ¿Qué voy a hacer con ellos? Espero que haya mejorado un poco. Para atrás. Ok. Es como para el frente y los mueves mucho. Voy a practicar, voy a practicar. O sea, saca pecho que tienes. Ok. Saca pecho, confía. Muy bien, cuéntame a dónde vas con ese look. Voy a festejar a mis papás a un restaurante sofisticado en la Ciudad de México, ya que es su aniversario de bodas, cumple 20 años. Pero bueno, ahora sí, cuéntame tus precios. Ok, mis tacones me costaron 399 pesos y mi vestido 299 pesos. Venían incluidos los aretes y este fue el accesorio que me prestaron. Pues muy bien. Sí. Eso es un total de 698.00. 698.00. Cerrado. O sea, ahí te fuiste, mira. Sí, se me hizo súper difícil. Creo que es tiempo de que pases con los jueces y te recuerdo que es su segundo día y que tienes que apretar. Ok. Sí, seguro. Gracias, Vani. Hola, Diana. Hola, hola. Diana, la verdad es que lo que traes, digo, pues obvio es tu primer ahorro nunca, lo que traes sí es un poco básico, es un poco simple. Lo que a mí me gusta es que logras que se vea bien, logras que se vea elegante, obviamente tu figura ayuda. La cartera me parece que la libra perfectamente bien. Con el tema de los zapatos de plástico nosotros tenemos como un tema por ahí porque ya vimos tantos zapatos de plástico que queremos... Nosotros no. Exacto. Yo no. Bueno, nosotros. Y este, entonces, pues a lo mejor esa parte no te ha tocado, pero ya te tocará. Ok, ya aprendí la lección. hoy por ser tu segundo programa, pues te vamos a exentar del... Ok, gracias. Inframundo. Ok, gracias. porque como podrás ver, estamos sedientos del inframundo en cada programa, pero la realidad es que logras hacer que este vestido de 299 pesos se vea muy bien, o sea, se ve elegante, se ve muy bien, pero sí es importante que para estos retos que son bastante frecuentes, le aprietes porque la verdad, mientras más elementos haya, más dos a pantalla. Ok, muchas gracias, anotado. Diana. Hola. ¿Cómo estás? Bien, dime bien, muy bien. El color negro, ese vestido se ve muy elegante y no se ve nada barato porque lo portas bien, sin embargo, el negro hace que obviamente te veas aún más delgada. Ok. Entonces debes de jugar porque ya es la segunda vez que te veo y has usado colores oscuros. Entonces me gustaría que experimentes quizá con colores que brillen más, que te den más luz, que jueguen más visualmente con tus proporciones. Le da un cierto volumen, o sea, sí compensa. Yo te quiero pedir que los próximos días, porque estamos en un reality que una va a salir el sábado, juegues con colores que te den más volumen y jugar con las proporciones. Ok, es un hecho, gracias. Muy bien. Hola, Diana. Hola. Bueno, el vestido me encanta. Muchas gracias. Los zapatos, aunque no están castigados, si me hubiera gustado algo, están muy lindos porque te alargan muy bien la pierna, la cartera es fantástica, es una pieza muy, muy buena. Gracias. Gracias. Es momento de darle calificación a Diana. ¿Están listos? Ahora. Muchas gracias. Vas a subir esa calificación. Pues ya pasaste el reto. Muy bien, lo complice. Ahora seguí proponiendo, ¿va? Ok, muchas gracias. 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 Ahora vamos con la última participante de esta tarde, ella es Andrea. Vane. ¿Qué onda, Andrea? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Vane? Muy bien, ¿qué tal el reto? Cool, todo cool, todo bien. Ahí estás creando todo. Otra vez. Ay, oye, ¿y a quién te vas a enredar para poder? Dime dos. Dos. Así dices, no, porque yo voy a llegar y hay que eliminar y este sábado se van dos, pues, a ver. Pues. Ay, vamos a darle. No, mira, me sale mejor. Nos cambiaron, Andrea. Es que hago voces, hago voces. Ay, Dios mío, esta mujer es una cajita de sorpresas. Vamos a darle. A ver, ríete y yo hago el gesto. Va. Me gustó, porque camino me sale, soy ronca, chavas, no puedo hacer eso. ¿A dónde vas con ese loop? Voy a ir a ver obras breves de teatro. Y, ¿te digo los precios? Muy bien, sí, dime los precios. Yo adelantándome ya, 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 ya. Si quieren, me siento y hablo sola y pregúntale a la chica. No te vayas. De acuerdo. Los tenis, 90, la falda, 149, la blusa, 49 y el abrigo, 349 y la mochila es mi accesorio agregado. Y los aretes. Y los aretes, 26, 50. Ay, ok, esto es un total de... 663.50. Yo creo que es momento de pasar con los jueces a ver qué va a pasar con el destino de... a ver qué va a pasar con el destino de ella. Tin, 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 Ay, ya sea, a lo mejor dime algo así con una vocecita. Debo oírme, lo siento. no, pasa con los jueces. Gracias, Vane, al rato nos vemos, querida. Hola, Andrea. Dios. ¿Cómo estás? No, ya está muy frica, que esto, ¿eh? Ya está todo. Ya no, ya no puedo, ya no puedo por esto. Este es mi freak show. Prefiero tus bacterias, güey, ve. Ya ves, para que me valores, para que me valores. Ah, 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 en general no es padre. no es padre, Hay gente que le gusta mucho, yo los entiendo, especialmente los muy jovencitos, ¿no? Pero, pero, de preferencia, es mejor no, aunque está muy en tendencia, ¿no? la falda, ¿te puedes abrir tantito tu saco? Sí. La falda no, no, no ayuda, ni, ni favorece, ni no favorece, se queda ahí, no, no, no me dice nada, aquí, sí, ya, hay, yo me uno, a la unión de zapatos al inframundo. Gracias, preciosa. De nada. Me da miedo. Dale, sir, dale. Andrea, lamentable, lamentable, o sea, la verdad es que, es que esa luz es un desastre, o sea, además me puedo pensar, para que a ti se te vea así, o sea, si en ti no se ve bien, o sea, no creo que se le vea bien a nadie nunca, vamos a hacer una ceremonia muy solemne. Qué bonito, qué bonito. Sí, de verdad, porque sí, estos zapatos. Andrea. Ya, ¿cómo te sientes? Pues yo muy perturbada. Lo sé, dilo. Mira, ponte de perfil, por favor, así. ¿Te alcanzas a ver en el monitor? No, no me alcanzo a ver, la verdad. Gracias, David. Sí, tómalo una foto, pero vuélvela a hacer así. ¿Qué? No, de manera, de verdad, cuando veas la foto, te vas a entender. Ay, Andrea. Tienes que bajarte, pásate a ver. Ya. Y la verdad, déjenme, me voy a rogar. Espera, espera, es que yo hay cosas que te quiero decir. Ánimo, Andrea, ven, todavía no acabo. Ok, hay que tener compostura ya. Y eso que no... En esa vida puedes perder todo, menos el estilo, por favor, de pie. Mira, y no te dije el otro lado, porque se ve igual, pero esa foto, esa foto. Yo lo que quiero es que realmente tú también lo veas, porque muchas veces nosotros no percibimos las cosas como los demás las sienten. Entonces, eso sí es importante para que tú digas, ok, ok, no me había dado cuenta. Aquí está la famosa foto, mi Andrea. No te tiras al inframundo, solamente mírala. Aquí está Andrea de ocho meses. No tiene Photoshop, ¿eh? A ver. No tiene Photoshop. La foto. Ve, Andrea. Mandaron la equivocada. No, 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 no. ¿Cuánto te costó el abrigo? 349. Padrísimo. Vamos a hacer el ritual, sí. Demen la calificación primero para entrar a nuestro ritual. ¿Ya están listos? Ahora. Yo no es el peor look que te he visto, ¿eh? Te he visto peor. Sí, me lo dijiste, me acuerdo, todavía me pesan aquí esas palabras, las arrastro todavía. Muy bien, seis puntos, pero jueces, necesito que vengan. Vamos a la ceremonia, empiezan los radios y truenos. Tenemos una ceremonia pendiente. O sea, ¿sí me la van a quitar esta? Acá. Acá. No, ¿en serio? Cuando las echemos, voy a gritar. Vengan a la ceremonia. Por favor. Tráete tu chalina y todo el asunto. Ven para acá. Y los rayos, los rayos. Esto ya cambió. Vente, no, no te quites el saco. Vamos encaminándonos. Espérate, espérate, primero de qué, primero la víctima. ¿Cómo se quita eso? Espérate, pero tienen los micrófonos ahí puestos, ¿no? Los micrófonos. O en la falda. Pero no tengo nada abajo, no importa. Nada. Yo te hago así y ya. No importa, pero tú estás en su lugar, no pasa nada. Bueno, déjenme quitarlo, si está en su lugar, no pasa nada. Danza. ¿Cómo es esto el viento? Así. ¿Todo vayas a caer tú? Chicas, levántense, porque este es un momento importante. Apartan los zapatos. Los zapatos, los zapatos, esperen. ¡Ahí tenemos una pieza! ¡Zapatos! ¡Zapatos! Pero eso es el chelo. Díganse que yo soy el chelo. Espérate, jueces, antes de echarlo, vengan para acá. Es el chelo. Díganse que atajan. Ahora sí, este top y los zapatos de Andrea se van al edición. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Adiós! ¡Nunca más! ¡Me retiro! ¡Bravo! Por favor, tapadita. ¿Qué largo de mixta? Aquí está. ¿Cómo está? ¿Estás feliz ya, Vanessa? ¿Ya? Muy bien, me da mucho gusto. Muy bien. Muy bien. Ritual. Chicas, muchas gracias por ser parte de este ritual. Voy a devolver las flores santas. Y el abrigo está buenísimo. El abrigo es su mejor pieza. Nos faltó Kat bailando. Sí, es que hice una danza y todo. Tenemos que planear nuestra danza bien, chicas, para que sea sincronizada. Muy bien. ¡Ay, espérate! ¡Ay, qué divertido! ¿A dónde me he hecho? Andrea, libérate de esas piezas. Ya las dejé. Seis puntos. Esperamos mucho mejor de ti mañana. ¿Va? Gracias a Dios. Qué lindo es terminar un programa así, ¿no? Ya se me sienta mirada. Y es momento de conocer la calificación más alta de este día. ¡Es Geraldine con 15 puntos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ven para acá! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Al reto porque fuiste la que menos gastas y te ves espectacular! Así que dos en uno con 446 pesos. ¡Ay, gracias! Y eres la calificación más alta. ¿Cómo te sientes? ¡Ay, súper contenta! Muy agradecida también. Muy, muy agradecida. Muchas gracias. Muy feliz. Ese punto extra para la gala de la nación. Así que muy buen trabajo. Y es momento que todo México disfrute de la ganadora de reto y la calificación más alta. Gracias. 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 Nosotros pues de esta manera nos despedimos. Espero que hayas disfrutado de este programa y si quieres seguir aprendiendo de moda pues tenemos una cita mañana en punto de las 4 de la tarde. Yo soy Vanessa Claudio y este es mi estilo. Gracias. Gracias. Gracias.